Música Konobanko mi wa, korano sponso na tekyo de, okurishimasu Eyy, que hay Hice todo este video y no me fijé que Minibye Lake no estaba siendo grabado Sean bienvenidos a un nuevo video de Scholar's Mumble Y sobre todo, noticias sobre Umbrella Y es que, si bien aún no tenemos variantes o notas de parche específicas Ahora ya sabemos, si es que te fijaste en el link que venía acompañado de la imagen de las dos reliquias Que Umbrella ya viene en camino La actualización que va a salir va a ser la 5.0 Y vamos a tener reliquias específicas Este video va a ser rápido Me tomé mucho tiempo explicándolo antes, creo que puedo hacerlo más rápido Así que, te voy mencionando desde ahora que en la actualización 5.0 va a salir Umbrella Sin embargo, no va a estar disponible de lanzamiento en reliquias primas En reliquias de plata, oro o diamante Tampoco en las reliquias elementales Y tampoco en las reliquias jackpot Pues Umbrella, por lanzamiento, debe tener cierta exclusividad De tal manera que usaré la magia de la edición Para colocarte aquí la imagen de la reliquia prima Pekish Que podría traducirse como hambrienta, más o menos Donde vamos a tener el doble de probabilidad de obtener a Umbrella Y estas reliquias te van a costar 150 teonitas cada una Implicando que el 10 más 1 tendría que rondar en 1500 teonitas Estas reliquias, teniendo doble probabilidad de obtener a Umbrella Significa que cuando las compres Vas a tener muchas más chances de obtener a Umbrella Que a otros personajes Pero te recuerdo que aún te podrán salir Una Peacock, una Valentine, una Parasol, una Annie y demás Si tú quisieses garantizar a Umbrella Te voy avisando que habrá una reliquia que te la garantiza Y que habrá distintos paquetes que te van a ofrecer a estas reliquias Pero probablemente por un costo Y es que siendo un personaje nuevo en el que se invirtió Necesitan recuperar en forma de ganancias Lo que se gastó con Umbrella Esto va a ayudar para que en un futuro Black Dahlia pueda salir también en móvil Pueda ayudar a otros personajes no anunciados a salir en móvil O tal vez algún día lanzar personajes completamente nuevos Así que si tuvieses la oportunidad de comprar un paquete Aunque sea chiquito, digamos este de 250 pesos mexicanos Podrías darte ese pequeño lujo Ya si alguien puede darse el lujo de comprar algo como eso Que envidia Pero dependerá de tu bolsillo si puedes hacer esta clase de cosas Ahora bien, si tú no has guardado Teonita Espero que hayas guardado oro Porque resulta ser que las reliquias Peckish O estas reliquias con doble probabilidad de obtener a Umbrella Van a estar disponibles aquí mismo en el Cabinete de las Curiosidades Hemos visto que puedes obtener reliquias por oro Y puedes obtener reliquias por puntos de habilidad Considerando que nadie va a tener puntos de habilidad para Umbrella Entonces, espero que tengas oro en caso de que no tengas Teonitas Claro está, yo te recomendaría más comprar paquetes de 10 más 1 Pues te recuerdo que tendrías una probabilidad aumentada Siendo una sola reliquia tendrás apenas un 3.5% de probabilidad de sacar un oro Siendo mucho más común obtener un personaje de bronce Pero si compras un 10 más 1 será mucho más común obtener un plata Pero también aumentará un poco la probabilidad de los oros y diamantes De tal manera que Teonita sería lo más viable Y es por eso que hace un par de meses te advertí Que qué tenías que hacer o qué tenías que juntar Para garantizar Umbrella Dicho esto, hablemos acerca de Price Fight Y es que su Price Fight no va a estar de lanzamiento Tendremos que esperar hasta la 5.1 para rompernos el hocico para obtener una Umbrella Es muy probable que en la 5.1, habiéndose lanzado la Price Fight de Umbrella Entonces las puntuaciones se inflen un poco Y es que muchos jugadores que no pudieron obtener Umbrella en su momento La van a necesitar Sin embargo trata de conseguir una Umbrella Aunque sea una única Umbrella Porque recuerda que uno de los ajustes que se hicieron para las defensas de Price Fight Es que debes tener al menos uno de los personajes de la Price Fight temática En este caso, si no tienes un Beowulf para participar en la Price Fight de Beowulf Entonces no te va a dejar entrar Porque va a ser la primera vez que coloques una defensa También las reliquias de Umbrella Que serán naturalmente las que costarán 2.000 teonitas Estarán disponibles hasta la 5.1 junto con la Price Fight Sin embargo, resulta ser que en los eventos diarios Si vamos a tener a Umbrella desde la 5.0 Y es que precisamente el día sábado Se nos va a juntar otro evento que va a ser el de Umbrella Recuerda que para esto va a ser necesario que tengas una Umbrella bastante fuerte Bien armada O quizás con una habilidad un poquito rota Para lograr pasar el modificador y poder completar todo el evento Pues siempre en estas Price Fights hay nodos con un tesoro Que solo pueden ser jugadas A menos que tengas un personaje de la... Vaya, ya lo sabes Un evento diario Presente Si no tienes una Fukua para completar los nodos del tesoro del evento diario de Fukua Entonces queda incompleto Y te pierdes de unas pequeñas recompensas que te pueden ayudar Pues aquí vamos a estar sacando puntos de habilidad Vamos a estar sacando movimientos especiales y blockbusters Por lo que va a ser muy importante tratar de completarlos al 100% También en caso de que tú digas Bueno Bailek ¿Cómo voy a armar a mi Umbrella si no tengo puntos de Umbrella? Recuerda que acá en los tesoros Se suelen vender puntos de habilidad Significando que monedas de brecha te van a servir después de un largo tiempo Pues vas a poderte dar el lujo de comprar puntos de habilidad para Umbrella Y quizás si eres bastante, bastante alminoso Este... Con mucho poder, con mucho, mucho, mucha moneda de brecha Vas a poder comprar también acá reliquias Umbrella Como podría ser el caso de Squiggly Yo podría comprarla si quisiera porque tengo bastantes puntos Así que va a ser importante tener tus monedas de brecha, tu oro y tu teonita preparados Repito, para aquellos que hayan acumulado reliquias Espérense hasta la 5.1 para ver si les sale Umbrella Pero recuerden que van a tener la misma probabilidad Que se tienen reliquias regulares Pues la probabilidad aumentada solo aplica cuando tú compras un 10 más 1 De tal manera que... Váyanse preparando porque es probable que vean bastantes Pronces y platas Eso sí, eso sí Nunca se sabe y capaz corren con suerte y obtienen un diamante directamente Así que, si te ha servido este video O, sobre todo, quieres apoyarme No olvides darle like para que el algoritmo de YouTube recomiende este video Y me gustaría saber en los comentarios ¿Cuántos de ustedes están preparados para el lanzamiento de Umbrella? ¿Tienen los recursos preparados? ¿O, para su mala suerte Apenas se vienen enterando de lo que había que juntar Y no han juntado casi nada? Me gustaría saber cómo se sienten en los comentarios No olviden que pueden suscribirse si así lo gustan Y activar la campanita para que les notifiquen de todos los videos Y, sin nada más que agregar, solo me queda decir Mi nombre es Bylek Estoy muy emocionado Y nos veremos en otra ocasión Paz